Hoy vamos a hacer algo que nadie nunca hizo Porque vamos a hacer experimentos con los Rainbow Hola Cersu Y vos Cersu, ¿qué haces así? ¿Por qué tenés una remera mía puesta? Mira Cersu, me transforme en purple No Cersu, que no soy purple Te pusiste una remera mía violeta nada más Si Cersu, mira como te agarro de las patas Buuuu Pero ¿qué haces Cersu? Te ves re mal así ¿Quieres venir a hacer experimentos conmigo Cersu? Si Cersu, quiero hacer experimentos Dale, vení Pero antes que nada Cersu, ¿qué tiene que hacer la gente? Todo el mundo tiene que dejar muchos likes y suscribirse para que vuelva Cersu Y, dejé en los comentarios, libérem a Cersu, carita facherita Ya lo escucharon Así que ya que estamos con Cersu chicos, vamos a hacer experimentos con los Rainbow Friends Que acá tenemos las pociones Cersu, me puedo tomar la poción Pero no Cersu, ¿cómo te vas a tomar una poción? Que no te podés convertir en un Rainbow Friends Otra vez te lo tengo que decir Oh, es que hay Rainbow Friends por todos lados Que ahí está Green Bárbol Oh, que tenemos un montón Y que allá está Blue Quiero ir a ver a Blue Cersu Mira Cersu, ¿qué le pasó a Blue? Que se está comiendo un plato de espaguetis Yo también quiero comer fideos Cersu Pero Cersu, vos no podés comer fideos Que comes manzanas nada más Te va a hacer mal los fideos Pero ¿sabés qué Cersito? Yo sí puedo comer fideos Ah, que le sacamos la comida a Blue No, que se enojó Que se enojó Blue Cersu No, ¿qué le pasa a mi vista? ¿Por qué me están poniendo la patita en el oscuro? Y mira, que ahí viene Blue corrente Que vieron Among Us No, corre, no sé si tengo más miedo a la Among Us ¿Y qué es esto Red? No quiere sacar la comida a Red Y que se enojó Corre Cersu Tengo miedo, Cersu No tengas miedo, Cersito Que estás acá conmigo Aparte, no dijiste que eras un Rainbow Fren ¿Qué le pasa a mi patita? ¿Que me están hackeando? Los Rainbow Fren me están hackeando ¡Que no puedo moverme! ¡Que no puedo moverme, Cersito! Que me hackearon ¿Pero qué pasó? ¿Qué viene por culpa? ¿Pero por qué viene por culpa mi hijo? Cersito ¿Qué hicimos enojar a los Rainbow Fren? ¿Pero qué es eso? ¿Qué es Yellow? ¿Qué está Yellow también? ¿Qué le podemos sacar la comida? ¿Pero qué no veo nada? Cuidado, Cersito Oh, oh, que tengo Blue atrás Que tengo Blue atrás, Cersito ¡Ayuda! ¡No! Cersito ¿Qué me pegó Blue y me mató? Eso por sacarle la comida Blue No toques su comida Pero tenía hambre, Cersito Que ahora ni comer puedo Mirá que te vas al rincón, ¿eh? No, por favor No quiero ir al rincón Bueno, si no querés irte al rincón Entonces pórtate bien Y yo tenemos 96 puntos ¿Nos podemos comprar algo con eso? ¡Un alien! Me pongo ¡Qué nietos, Robux! ¿Pero qué, Cersito? Esperate, Cerso Me vas a matar Ay, bueno, perdón Fue la emoción ¿Pero cómo que con Robux No se compra con puntos esto? ¡Ay, que hay otra tienda, Cersito! No me habías dado cuenta Y tomá, podemos comprar poción de salto Poción de velocidad ¡Y una bazooka! ¡500 puntos! Cersito Tenemos que comprar la bazooka ¡Oh, pero para qué también tenemos trampos, Cersitos! ¡Oh, oh, oh! Podemos agarrarle las patas a los más ¿Pero qué hacen allá? ¡Que se están llevando a todos los más! ¡Que los remofrenes están siguiendo al sospechoso! No, amor ¡Cuidado que te van a afunar! No, y mira que esto ¿Qué le pasó a Green? ¿Qué le pasó a Green? ¿Pero qué? Que se pusieron a comer acá Pero le están robando la comida Y él robó la comida, Cersito ¡No, no! Que me quedé con la comida Y desaparecieron ¿Pero qué? ¿Y qué le pasó a este párpul Que parece que está infectado, Cersito? Mira, Cersito Soy lo que falle a esto ¡Que no sos vos, Cersito! Que tenés una remera violeta Nada más puesta ¡Vamos a sacarle la comida, Cersito! ¡Que estás siguiendo a André! ¡Pero André! ¿Qué haces acá? ¡Cuidado que te van a... ¡No, André! ¡Que funaron a André, chicos! ¡Ah, ah! Pero para Yo tengo las trampas, ¿no? Tengo las trampas acá ¡Que podemos ponerle a la trampa párpul ¡Ponele a la trampa, Cersito! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Que lo atrapamos! ¡Que lo dejamos entrapado a párpul! ¡Mira cómo se quedó! ¡Vamos a sacarle la comida! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Que no veo nada, Cersito ¡Corre! ¡Oh, oh! ¿Este es un lugar secreto? ¿Podemos escondernos acá adentro, Cersito? ¡Oh! ¡Con topos acá escondidos! ¡Puede entrar párpula! ¡Sí, que puede entrar, Cersito! ¡Si puede entrar, Cersito! ¡Eres tonto! ¡Ey, yo que sabía, Cersito! ¡Ahora todo es mi culpa! ¡Y mira, Cersito! ¡Pero qué le pasó a la hormiga que no vio nada! ¡No, dale! ¿Por qué siempre que me acerco a Red me hace que no pueda ver? ¡Mira, Cersito! ¡Que estuve un rato jugando y que tengo 600 puntos! ¡Pero, Cersito! ¡Que te estás cayendo! ¡Mira la pantalla o tienes miedo! ¡No, Cersito! Cersito nunca tiene miedo ¡Si no tienes miedo, entonces! ¡Anda con los monstruos! ¡Anda con los monstruos! ¡Dale, a ver si podés correr! ¡Que seguro te van a hacer bacon! ¡No, no, no! ¡No quiero que me hagan bacon, Cersito! ¡Bueno, bueno! ¡Tranquilo, Cersito! ¡Tranquilo! ¡Que no te van a hacer bacon! ¡Quedate acá, tranquilito! ¡Que yo te ayudo! ¡No puedo respirar, Cersito! ¡Bueno, perdón! ¡Que ni siquiera te puedo abrazar, Cersito! ¡Que ahora podemos comprar la bazuca, Cersito! ¡Que tenemos la bazuca! ¡A ver cómo se ve! ¡Toma, pero pedazo de bazuca, Cersito! ¡Los vas a hacer volar en mil pedacitos, Cersito! ¡Sí, Cersito! ¡Muy bien! ¿Cómo sabías? ¡Vamos a buscar a los a mí! ¿Pero qué les pasa a este señor? ¿Que es un señor con ojos por todos lados? Señor, deje de mirarme y le disparo con la bazuca, ¿eh? A ver, ¿a quién podríamos ir a buscar para dispararle con la bazuca? ¡No, mira que lo está persiguiendo André! ¡Cuidado, André! ¡Pero que siempre la dejan calva, André! ¡Que es este green! ¡Que me gustó la roba en la comida green a Monga! ¡Que yo quería robarle! ¡Ay, pero mira qué malota que se ve! ¡Que lo está yendo a buscar al sospechoso! ¡Oh, mira, Cersito, que tengo una idea! Mira, si le robamos la comida a Blue y vamos corriendo para ahí adentro, ¿no creo que le entre la cabeza al cabezón, no? ¡Dale, Cerso! ¡Rápido, que tengo mucha daño! ¡Comete los fideos! ¿Y viene Blue? ¿Puede entrar por la puerta? No creo que pueda... ¡Ah, no puede entrar! ¡Sí, puede entrar! ¡Sanón, que está hielo! ¡Mira! ¡Que casi me agarra hielo, Cersito! ¡Corre! ¡Mira qué rápido que mueve, Cerso, las patas! ¡Sí, porque tiene patas tan largas que vos, Cersito! ¡No! ¡Que ya me están hackeando! ¡Pero dale, que yo solo quiero comer la comida que está green también! ¡Vamos a tratar de comer toda la comida que podamos! ¡Dale, que tenemos dos! ¡Corre, Cersito! ¡Y que está hielo también! ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! ¡Que me sigan hackeando que tenemos ese hielo! ¡Dale, Cerso, que vamos cuatro! ¡Dale, que podemos! ¡También tenemos a Purple! ¡Hay que robarle la comida Purple! ¡No, Cerso, a Pulplino, que es mi favorito! ¡Pero le tengo que robar la comida a todos, Cersito! ¡Si no, no te doy de comer a vos! ¡Y me quedo con esa comida! ¡No, Cerso, que tengo mucha hambre! ¡Ah, viste que feo que es que te roben la comida! ¡Y cuántos tengo persiguiendo que vienen un montón por ahí, Cersito! ¡Y que vamos doscientos cincuenta puntos ya! ¡Pero qué! ¡Ja, ja, ja! ¡Que no me alcanzan! ¡Sos muy lentos los Rainbow Friends, Cersito! ¡Mira qué rápido que vamos! ¡Ah, qué red! ¡Pero qué le pasó que está trabado Reddy! ¡Y dejá de hackearme la computadora, Red! ¡Pero qué te pasó que estás dando vuelta en círculos! ¡Oh, ya sé, Cersito, lo que tenemos que hacer! ¿Qué? ¡Tenemos que traer a todos juntos y disparar las capas que huelen todos en mil pedacitos! ¡Sí, y si no los vamos a hacer bacon! ¡No, pero para, Cersito, que tengo uno que atrapío! ¡No, que este bludo! ¡Dale, dispare, Cerso, toma! ¡No, que no! ¡Pero que me atrapó, Dales, y le dispare con la bazooka! ¡Eres muy malo, Cerso! ¡Cómo me decís que soy malo! ¡Cersito, te hago una pregunta! ¿Alguna vez viste un cerdo volar? ¡No, Cerso! ¡Los cerdos no voen lá! ¡Ah, que no! ¡Mira cómo vas a salir volando, Cersito! ¡Me lastimaste, Cerso! ¡Y bueno, portate bien si no querés que te tire por el aire! ¡Que siempre me tratas mal! ¡Me pedís levantar, Cerso! ¡Bueno, sí, está bien, Cersito! ¡Te perdono y te voy a buscar! ¡Ahí está, Cersito! ¡Ya te sentís bien! ¡No veo nada! ¡Estoy al revés, Cerso! ¡Cómo que está! ¡Aquí estás al revés, Cersito! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No me di cuenta que te había puesto mal! ¡Ya está, Cersito! ¡Queda todo en el pasado! ¡No nos vamos a tratar mal otra vez! ¡Pero mira! ¡Que nos podemos transformar en red! ¡No, Cerso! ¡Me voy a transformarte en purple! ¡Pero que quiero ser red! ¡Dale! ¿Por qué siempre te tengo que hacer caso a vos? ¡Que te tiro volando de vuelta, eh! ¡No, por favor, Cerso! ¡Ah! Bueno, entonces no digas nada! Y a ver, ahora que lo compramos a red, ¿me puedo transformar en él? ¡Oh! ¿Qué me...? ¿Por qué me... ¡Oh! ¡Que soy red, Cersito! ¡Tafa, Cersito! ¡Mira que nos transformamos en red! ¡Oh! ¡Mira, Cersito! ¡Que estamos comiendo con toda la familia! ¡Podemos robarles la comida, Cerso! ¡Me leíste la mente, Cersito! ¡Dale! ¡Vamos a robar absolutamente todo! ¡Dale! ¡Que son un montón, Cersito! ¡Dale! ¡Que red le robó la comida a todos los amigos! ¡No! ¡Que me persiguen! ¡Oh! ¡Me dan emblemas! ¡Que me dan emblemas! ¡Dale, Cersito! ¡Rápido! ¡Tenemos que meternos ahí adentro! ¡Así nos salvamos! ¡Por favor, Cersito! ¡Cueve la cabeza! ¡Bien! ¡Entramos! ¡Entramos! ¡Van a entrar por acá! ¡Van a entrar! ¡Entran! ¡Chica, no! ¡Que me mató un párrafo, Cersito! ¡Ah, no! ¡Que me mató un párrafo, Cersito! ¡Mirá, Cersito! ¡Que podemos comprar la nueva esposión! ¿Podremos escapar volando de los amigos? ¿Una poción de invisibilidad? ¡Que si no nos ven, no nos pueden atrapar, Cersito! ¡Esto me sirve! ¡Muy bien, Cerso! ¡Pero te vas a morir igual! ¿Cómo me vas a decir eso, Cersito? ¡Si mirá, puedo volar por... ¡Oh, oh, oh! ¡Que voy volando! ¡Pero que voy rapidísimo! ¡Que con esto no me van a atrapar mal los amigos! ¡Oh, mira, Cersito! ¡Que están todos acá! ¡Que podemos sacarle la comida! ¡Dale, Cerso! ¡Ah! ¡Pero que no funciona la nave para sacarle la comida! ¡En serio! ¡Se la tengo que sacar a mano! ¡Dale, Cerso! ¡Bájate de la nave! ¡Rápido! ¡Agarra la comida! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Que me vienen a atrapar! ¡Corre, Cerso! ¡Que voy con la nave! ¡Que vamos con la nave, Cerso! ¡Que no nos pueden atrapar! Eres un extraterrestre, Cerso. ¡Que no soy un extraterrestre! ¿Cómo me vas a decir eso, Cersito? A ver si esto nos hace invisible, Cersito. ¡Rápido! ¡Agarra toda la comida! ¡Y corre! ¡Corre, Cersito! ¡Dale, que tenemos aquí la comida! ¡Ok! ¡Tenemos toda la comida! ¡Tenemos esto otra vez! ¡No, que no falta! ¡Ok, corre un montón! ¡Pero que corre un montón! ¡Dale, toma la poción! ¡No me ven! ¡Que no me ven! ¡Que no me ven cuando me vuelven invisible! ¡Pero qué! ¡Que no me pueden atrapar más, Cersito! ¡Es como en la vida real, Cerso! ¡Nadie te vi! ¡¿Cómo me vas a decir eso?! ¡Después no crees que te saquen vuelato, Cersito, eh! ¡Pero yo creo, Cersito, que ya hicimos suficientes experimentos por hoy! ¡Así que qué tiene que hacer la gente si quiere seguir con vos en el canal! ¡Todo el mundo tiene que dejar like para que vuelva, Cersito! ¡Muy bien, Cersito! ¡Les mando un besote enorme! ¡Y nos vemos en un nuevo video! ¡Cia!